El poder de la lectura es un programa para fomentar la lectura y este libro que hemos escogido para este semestre que se llama Yo No a través de la vida de una familia católica antinazi muestra las dificultades de oponerse al nazismo lo terrible que fue haber vivido la segunda guerra mundial Si uno empieza con la lectura de ese libro también uno busca más informaciones sobre el autor, por ejemplo sobre las personas históricas mencionadas en el libro Libros de estos nos sirven para reflexionar sobre nuestro papel las decisiones que tomamos en lo político, en lo humano y creo que nos hacen mejores personas Gracias por ver el video